¿De qué se habló? Se habló del tema principalmente de la laguna. ¿En qué sentido? En que, como sabemos, esta realidad en el centro de la ciudad viene de hace más de 22 años. Prácticamente ahí se encuentra un asentamiento de hecho, entre comillas, invasión, que ha venido prácticamente no sólo dañando el entorno de lo que tiene que ser nuestra ciudad, sino convirtiendo ese lugar en una zona de contaminación también. Obviamente las personas que se encuentran asentadas ahí no están ahí porque quieren, sino porque la necesidad los obliga. Y es así que se le planteó al ministro la reubicación de estas personas. ¿Pero en qué sentido? En que nosotros podamos les brindarles un lugar donde puedan ir el momento que se haga el desalojo del sector de la laguna. Esto quiere decir viviendas y terrenos para que las personas puedan volver a vivir con dignidad, quiero decirlo, y con los servicios básicos. Ya, si yo soy habitante del sector de la laguna por 10, 15, 20 años y me proponen esto, ¿qué debo de hacer? A ver, primero hay que entender una cosa. En el lugar que están jamás van a tener una legalización de terreno. ¿Por qué? Porque eso es una zona de riesgo, primero. Segundo, son bienes del Estado que no prescriben y que no pueden ser utilizados para esto de aquí. Y tercero, están en una zona de contaminación. Las autoridades anteriormente se las han permitido, es porque quizás no han tenido los recursos para poder que estas personas salgan de este lugar. O sea, no han visto una propuesta seria de reubicación. Que en este caso sería una urbanización con todos los servicios básicos, como debe ser, y como los pide el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Vivienda. Lo que se le planteó al señor ministro es que nosotros, como gobierno municipal, en contraparte, pondríamos el terreno y los servicios básicos para la construcción de las viviendas de las personas que cumplan con los parámetros socioeconómicos que dicta el Ministerio de Vivienda y los que no cumplan se les podrían dar los terrenos y un financiamiento para que puedan hacer la construcción de su respectivo hogar. ¿Qué pasa si el gobierno municipal logra concretar con el Ministerio de la Vivienda este tan anhelado sueño de reubicación de estas personas? Imaginémonos que se puedan construir todas las soluciones habitacionales para los señores. ¿Qué va a pasar? Se los va a reubicar y se les va a dar tanto tiempo para reubicación. Ahí ya no pueden decir los señores de la verdad, no que yo no quiero ir para allá, no que a mí no me guste esa casa que yo no quiero ir. No, ahí ya el gobierno municipal sí tendrá que ejercer la autoridad.